Amorcito de mi vida Quiero decirte la verdad Cariñito de mi vida Quiero decirte la verdad Ya no puedo, ya no puedo Vivir sin tu cariño Ya no puedo, ya no puedo Vivir sin tu amorcito Ya no puedo, ya no puedo Vivir sin tu cariño Ya no puedo, ya no puedo Vivir sin tu amorcito Lucharé, lucharé Por tu cariño lucharé Aunque me cueste la vida Por tu amorcito lucharé Lucharé, lucharé Por tu cariño lucharé Aunque me cueste la vida Por tu amorcito lucharé Ay amorcito Lucharé Lucharé por ti En estos carnavales Báilalo, gózalo Esta noche, esta noche Quiero decirte la verdad Esta noche, esta noche Quiero decirte la verdad Ya no puedo, ya no puedo Vivir sin tu cariño Ya no puedo, ya no puedo Vivir sin tu amorcito Ya no puedo, ya no puedo Vivir sin tu cariño Ya no puedo, ya no puedo Vivir sin tu amorcito Lucharé, lucharé Por tu cariño lucharé Aunque me cueste la vida Por tu amorcito lucharé Lucharé, lucharé Por tu cariño lucharé Aunque me cueste la vida Por tu amorcito lucharé Chaira, 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 Chaira Lucharé, lucharé Por tu cariño lucharé Aunque me cueste la vida Por tu amorcito lucharé Lucharé, lucharé Por tu cariño lucharé Aunque me cueste la vida Por tu amorcito lucharé Y vamos por Andamarca, Rosita y Cristin Villan ¡Gracias!